El invierno duro fue cambiando de color con la llegada de un amor Rayito de sol, rayito de sol, el arco iris se vistió su traje mejor Por la llegada de un amor, rayito de sol, rayito de sol El séptimo mes del año, su cara pintó, cambió la vida de los dos Rayito de sol, rayito de sol, el brillo de mis ojos reflejan tu calor Se humedecen al mirar, rayito de sol, rayito de sol Mis labios entreabiertos repiten la canción De ocho letras y una flor, rayito de sol, rayito de sol